Esta es la forma en la que estamos cambiando un poco la dinámica del servicio hacia nuestros agricultores y ganaderos. Por eso es que estamos en territorio con los funcionarios del Ban Ecuador para resolver los problemas, para decirles por ejemplo que los oficiales y todo el personal del banco atienda con una visión, no solo técnica, sino con un compromiso de poder ayudarle a que esa familia campesina, ese agricultor, esa ganadera se desarrolle en buenas condiciones. El riego de un cultivo de banano. Para comprar vacas y para vender leche. Demoró un poco por el problema de la pandemia, pero realmente fue ágil y mucho más ágil que en otros bancos. Hemos sacado créditos anteriores en el Ban Ecuador para tecnificar también nuestra empacadora y así hemos ido creciendo poco a poco gracias a los créditos del Ban Ecuador.